Y especialistas del Centro Ann Sullivan ofrecerán una videoconferencia sobre educación inclusiva para los padres de familia a fin de que ellos puedan fortalecer su trato con niños autistas. Una enseñanza con paciencia y dedicación es uno de los temas que dictarán los especialistas del Centro Ann Sullivan en una videoconferencia titulada Educación Inclusiva en Perú. La ponencia se realizará este sábado 27 de junio a las 9 de la mañana y pueden participar padres de familia y amigos de personas con habilidades diferentes. El evento buscará promover una mejor actitud hacia las personas con habilidades diferentes enseñando a los familiares el trato como cualquier otra persona. Teresa Jara, especialista del Centro Ann Sullivan, manifestó que proveerles a los niños con ejemplos en el área de estudio puede ayudarlos a fortalecer sus capacidades. Sí, definitivamente tenemos que trabajar mucho con los colegios regulares sensibilizando a los maestros, al personal docente, administrativo para que sepan también y tengan las herramientas de cómo incluir a estas personas donde consideren también que no solo es compartir el espacio físico sino también participar de manera activa en las diferentes actividades llámese curriculares y extracurriculares. La videoconferencia será transmitida en vivo a varios puntos de nuestro país a través del portal electrónico que aparece en pantalla. Definitivamente el trabajo no es solo de los especialistas y el colegio regular sino también el apoyo básico de los padres. Nosotros fomentamos mucho el trabajo en equipo. Sentimos que este trabajo de inclusión escolar no va a poder tener éxito si no hay un asesoramiento continuo.